Salvo así que al mar, te voy a atropellar Porque puedo acercar con el culo, darte pa' retención Y yo no estoy salvo en el rollo No me quieren partir, no tienen con qué romper Pero no puedo ir con el culo, con el culo Y yo no estoy salvo en el rollo Y yo no estoy salvo en el culo, con el culo DJ Premi produciendo 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 No me importa, no me importa Y soy alguien que me roba Porque no me importa, no me importa DJ Premi produciendo Y soy alguien que me roba